Será tal vez, porque soy pobre muy pobre, que eres así como mi cariño sincero, sin comprender que la riqueza del alma también es oro. Yo te ofreco que tu amor solo persigue grandeza, para mojar tanta belleza sin alma. Todo es igual como aquel cuento que dice que los amores de una rosa y un laber. Un clavelito, triste mi vida, por una rosa se consumía. Pero la rosa completa y nada, a la estrechita chiquitita, su mamá va a ser la vida, como en las flores. Todos tenemos penas de amores, la misma pena en el clavelito, por tu depresión, Yo siempre tiene el corazón, en un jardín, todo cubierto de flores, con un jambín y margaritas muy blancas, con un clavelito, rojizo, marbones, con azucenas, rosas y damigas. Y en el jardín, en el jardín, en la dorada vivía, la rosa entera, de una estrechita alejada, sin comprender el clavelito la amaba, y suspiraba de tecesa con su amor. Un clavelito, un clavelito, trinta mi vida, por una rosa se consumía. Pero la rosa completa y nada, a una estrechita chiquitita, su mamá va a ser la vida, Como en las flores, todos tenemos penas de amores, la misma pena en el clavelito, Y por tu depresión, yo siento aquí un recorso. Voy a cometer.